continuamos con otro vídeo amigos suscriptores aquí haciéndole el lugar donde se mantiene mi mami porque todo eso le ha dicho el doctor que tiene que estar en un lugar haciado así merito pues eso es lo bueno ahorita que usted pues le saque el lustre las piedras que tiene y a todo el suelo pues si eso es lo bueno así que pues ahorita que va a ser a barrerle cuántas veces barre al día dos veces una en la mañana y una en la tarde bueno así que por ahí tenemos a la rita que nos va a mostrar pues uno de los oficios que hace pues allí para que la mamá pues esté dice en lo haciado ahí tenemos pues a la ardillita haciendo pues este bonito trabajo que pues es muy valioso en cada para poder jugar así que así es que están parreando porque cuando cuando este pasa pasa carro y le deja como hay pasa en la calle está cerquita de la calle porque eran polvos que le deja y si a ella actúa se le duele la garganta así es y eso no por eso es que éste no permite eso que sea que bueno es lo bonito bueno así que pues gracias a usted que está allí pendiente por aquí tenemos a la ardillita haciendo un aseo pues en la casa haciendo limpieza a barrito así es pues ahí tenemos pues el aseo este muchachón quien pues está pues en estos momentos realizando una de las actividades que él realiza durante pues el día ahí pues como podemos ver hoy no fue a clase pues el día de que no hay clase mañana no hay clase decías ayer qué es lo que te gusta o que no haya clase cuál materia te gusta más física no hay clase que más la materia te gusta más lenguaje lenguaje sí y por qué no te gusta matemático nada no me gusta y por qué es que no no puedo matemático ay dios cuánto es este cuánto es 5 más 3 5 más 3 y 4 más 4 y 4 más 4 y 7 más 1 y 6 más 2 5 4 5 va entonces ya podemos son fáciles son fáciles contigo a contigo a primero me gustaba matemática porque son los fáciles bueno yo le pase a a cuarto comenzó a gustar este Renguaje mejor, porque es más costoso, matemática, ¿ya? Hay que decirle que te enseñe con manzana, así. Con manzana. Es más fácil aprender. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Qué dice que es más fácil? Si te regalan veinte manzanas, veinticinco manzanas, y las tuvieras que repartir entre tres, ¿cuántas les tocaría cada una? Veinticinco. Veinticinco divididas entre tres. Divididas entre tres. No sé. No sé, tío. No sé. No sé. No sabes, vos. No, no sé. Bien, tienes que poderlo. Resolverlo. Veinticinco manzanas. Ajá, divididas entre tres. Divididas entre tres. Tienes que partir una manzana en tres pedazos, vos. Bueno, así que por ahí estamos haciéndole pruebas a la ardillita, y ahí estamos viendo que matemática dice que no es su materia. No, hombre. Vaya, ya está barrido, ya. Ahí estamos, ahí ya terminó la barrida. Y este, decime algo que hayas aprendido el lenguaje, quiero ver. Lenguaje. Ajá. ¿Y cómo es la que más te gusta ese? En lenguaje, cuando lo tocas a materia, escribir, se escribe en lenguaje, escribe en lenguaje porque el profe lo da en cuadernos cada uno y tenemos que escribir, escribir, él los pone, los pone, este, digamos, un pedazo de un cuento y nosotros lo escribimos. Yo escribo, digamos, una mitad, otra niña escribe otra mitad. O sea que de eso se trata. Ah, vaya. Sí, por ver si queda lleno a la pizarra de letras. ¿Y algún cuento que hayas hecho vos no te ha puesto que hagas un cuento? No, ¿cuento? Mmm. Bueno, así que pues ahí está, ya terminó de barrer. Y ahí, ¿qué es lo que nos va a hacer más? No, ya estuvo ya. Ahorita voy a traer una almada para mi mami. Ah. Le pongo una almada aquí en la cabeza, porque si se rica este viejo, voy a ver duro. Ah, bueno. Te la voy a traer. Pues así es, y como decíamos, pues, este, por aquí tenemos este cipotón, pues, echándole la mano y viendo, pues, mostrándole un poquito de lo que él hace y de lo que él, pues, como cuida a la mami. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? No, la cosquilla no le deja en los pies. No. No puede quitar ahorita. Ah, por eso, babo. Porque antes, cuando estaba, que no tenía nada, que no le venía nada, que no estaba operando. Un grande, carcajada. Mira, pues, este, contando un poquito acerca de que, este, ¿cómo se llama? Eh, si te hace falta, porque hoy ya veo que tenés días de no salir en el otro canal. Este, si te ha hecho falta. Sí, porque me gusta andar grabando así, seguido, y... Abuelita, que estoy en el play, casi no grabo, en el go play, casi no grabo, seguido. Así veo que se le han ido abajo los cachetillos, que como ya comías maba o comías seguidito. Sí, me ha rebajado desde aquí ya. Ajá. Abuelita. Abuelita en el go play. Pero lo bonito, pues, es que por aquí lo tenemos siempre en cámaras. Sí. Y, pues, siempre ahí sigue echándole con todo. Ahí agradeciendo, pues, a todos los que lo apoyan, a todos aquellos que... que son, eh, pues, lo que los simpat... sim... les da, pues, la simpatía a él, y, pues, ellos también ahí se comparten con él, y, pues, mensajean. Y, pues, algunos amigos se preguntan de qué... de qué ha sido operada en mi mamá de las amígdalas. Mmm... Eso lo operaron. Sí, de eso lo operaron. Bueno, así que por allí está, este, explicándolo un poquito. Yo creo que, pues, ha sido una operación, pues, así como dicen, de repente, o que... Sí. Este, surgió, entonces, y... Pero, pues, como decíamos, pues, en el video anterior, que gracias a Dios ya, pues, va, pues, ahí en mejora. Sí. Sí, ya. Se está recuperando un poquito más. Así es. ¿A pescar no has ido, Ardillita? Mmm... No. Voy a ir a pescar, solo se recupere. Ajá. Yo voy a ir. A traer una sopa. A traer una sopa. Bueno, así que, pues, allí tenemos a la Ardillita, y dice que también, pues, este... La Ardillita, este, todo lo que es, este, la semana, cuida durante la mañana, digamos. La mañana. Y por ahí decía que el papá cuida también ahí de... Sí. Sí. De la mami. Así que, pues, eso es... Cuida mucho mi papi de mi mami. Ajá. Sí. También. Sí. Así es. Pues, eso es lo bonito, pues, que también se compartan allí, que le eche la mano a usted, en ese, pues, cuidado. Ya que, pues, este, esperamos, pues, que sean menos días ya de recuperación y, pues, pueda estar ya, pues, electa ya para poder incorporarse, digamos, a los oficios allí cotidianos de cada día. Sí. 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 Sí, porque ya es menos el dolor, ya. Ya es menos, ya. Ya es de que me da así, bien fuerte como me da, ya otra es menos. Así. Ajá. Bueno, yo, este, tengo buenas amigas que han sido operadas por lo mismo, pero me decían de que cuando yo les conté que me iban a operar, me decían que no me estoy ocupada, que eso era una cosa, pues, fácil y que, que nomás era un proceso de tres días nomás doloroso, pero pensando y platicando con mi esposo, pues, quizás, ellas no estaban como yo estaba, de grave, pues, porque a mí se me pusieron demasiado grande. Mi esposo, como él ha estado al pie de todo conmigo, el día que me esperaron, el siguiente día, el doctor le enseñó a mi esposo, le dijo, al doctor que él estaba quemado, él quemó, para que no hubiera sangramiento. Así es. Entonces, bueno, yo de ver tantos días de dolor, y no pasaba, he pasado días enterito, días enterito, sin poder, ni siquiera bajar un poquito de, un traguito de agua, que es lo más, lo más, que se puede decir que es fácil, ¿verdad?, para poderlo bajar, pero, este, yo decía, pues, que yo, este, pues, si que mis amigas me habían dicho, que era poco, así, pero, de tantos días, un día, que me desesperé, y, de tanto dolor y dolor, había mi esposo que me sacara de nuevo, cuando el médico me llevó, y ese día, pues, que ya de ahí fui para acá, empecé a sentir alivio, él me, me duro y me, me echó un, como un spray, un spray, así, que eso me ayudó, me ayudó bastante, y, y, ahorita, pues, lo único que sí me duele, porque me duele, tal, y, y, y lo que más, pues, lo más, duro, porque no puedo comer, nada, porque, yo hago el intento, porque el doctor, ayer, me llevó otra vez, un poco, porque mi abogita y el médico, hago el intento, porque el doctor me dijo, que aunque sea doloroso, me dijo, yo tengo que cagar, porque, me he debido de que ya, ya mucho me rebajé, ah, sí, eh, entonces, me dice, no, me dice, pues, sí, peligroso, va, por la vida, porque, incluso, no puedo estar, parada un buen rato, porque me la mareo, pero, de tanto la de mi vida, pues, y, ayer, me dijo él, que, aunque sea doloroso, me tengo que comer. Así es, pero esperamos en Dios, pues, que, muy pronto, pues, ya se recupere bien, y, así, pues, nosotros, mientras nosotros aquí continuamos, y nos vamos, pues, a ir preparando, para otro video más, con la ardillita, por supuesto. Bueno, decirles, que, no se pierdan el otro video, porque, mostrándole, cada cosa, de lo que se le hace a mi mamá, no se lo pierdan. Gracias.